Espero que sea, espero que sea tonta, muy tonta y que le cueste hablar un ratito seguido sin parar, tonta, idiota de esas que no paran de reír y no saben cuándo callar, no la conozco y lo siento pero ya me está cayendo mal y espero que sea tonta, tan tonta que no te sepa aguantar tonta, muy tonta y algo fea, que eso nunca viene mal y espero que te canses pronto y me vengas a buscar no la conozco y lo siento, pero ya me está cayendo mal y espero que sea tonta, tan tonta que no te sepa aguantar y espero que pienses en mí, que cuando la abrace recuerdes mi forma de besar y espero que pienses en mí, que cuando te arrepientas aún sepas donde me has de buscar y mientras sigues con la tonta, tan tonta que no sabrás cuidarte y hasta lo pasarás mal yo mientras te espero sentada, imaginándome la tonta con el tonto que me hizo llorar tonta, muy tonta, de esas que si no hay muy cerquita un espejo no saben dónde mirar tonta, tan tonta que ojalá acabes pensando que es idiota y que no la soportas más tonta, muy tonta, de esas que si no hay muy cerquita un espejo